Hola a todos, mi nombre es Leonardo Castro y yo soy Gina Vargas, somos estudiantes de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Los Llanos. El día de hoy les mostraremos cómo hacer un ambientador a partir del extracto de la hierbabuena. Gracias por ver el video. Después de agregar las hojas dejamos hervir durante 15 minutos a fuego lento. Luego de haberlo colado lo disponemos a hervir nuevamente a fuego lento para que seamos concentrados listo, a continuación lo que hacemos es agregar el extracto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!